Música Hoy hemos hecho una jornada de puertas abiertas, ¿vale?, para todos los niños y bueno, es dar un poquito a conocer nuestra escuela de pádel, que va a empezar este año. Música Va comprendido desde los 4 años hasta los 16 años. Los padres tienen que contactar con nosotros en el club, en el teléfono del club o bien por vía mail y nosotros ya les informamos de los horarios que tendrían sus hijos, depende de las edades y niveles. Música Hemos hecho un poquito de todo, un poquito de psicomotricidad, un poquito de ejercicios con pala para que los nenes se vayan adaptando un poquillo. Música Y a los mayores pues un poquito más de táctica, de técnica. Y bueno, hoy más que nada era para que los padres vieran exactamente cómo trabajamos aquí con los nenes. Música Ha estado genial, nos hemos ganado el primer partido y ha sido bastante divertido. Música Ha estado muy chulo y muy entretenido. Música Me encantaría repetir. A mí también. Música Es un deporte muy sencillo, que cuatro personas del mismo nivel, por muy bajo que sea, ya se lo pasan bien en una pista. Y bueno, son niños, quién sabe, cuándo sean mayores, hasta dónde pueden llegar. Música Música Música